La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para la ultraderechista Cristina Seguí, una de las fundadoras de Vox, por difundir un vídeo protagonizado por dos niñas que sufrieron una violación grupal en mayo de 2022 en la localidad de Burgasoft. Vídeo que difundió acusándolas de haberse inventado la agresión sexual para hacerse famosas. Seguí publicó en su cuenta de Twitter y en su canal de Telegram un vídeo realizado en directo un día antes por una menor en el que hablaba con otras dos niñas sobre la agresión sexual de la que habían sido víctimas. El vídeo desapareció a las 24 horas, ya que se trataba de una historia de Instagram que solo podían ver los seguidores de la menor, que evidentemente no había autorizado a nadie que lo grabara y lo publicase en sus redes sociales. La Fiscalía considera que Seguí incurrió en un delito contra la integridad moral y en otro de revelación de secretos con la circunstancia de agravante de género. Junto a la pena de prisión, le reclama que indemnice a una de las víctimas con 15.000 euros, se le prohíba acercarse o comunicarse con ella durante cinco años y que durante el mismo tiempo no se le permite utilizar Twitter. Cristina Seguí también comentó el vídeo con Javier Negre en su canal de YouTube. Lo hicieron en un programa que denominaron Desmontando la falsa manada de Burjasot, un vídeo que por cierto ha desaparecido de ese canal. Seguí había afirmado que las niñas mantuvieron sexo consentido con otros menores para denunciarles falsamente por violación y salir así en televisión. Negre fue más allá. Dijo que las víctimas estaban fabricando una prueba falsa y que merecían que sus padres les pegaran una hostia. Si te violan y das a conocer los hechos públicamente, te mereces una hostia. Porque si te violan lo que tienes que hacer es esconderte y llorar. No tienes derecho a contar lo ocurrido en un vídeo. No tienes derecho a sonreír. No tienes derecho a mostrar el más mínimo ápice de felicidad. Porque eso te convierte en sospechosa de haberte inventado la violación. Ese es el repugnante argumento que llevamos décadas escuchando a tantos machistas. Pero no. Las niñas, por supuesto, eran víctimas y a sus agresores sexuales se unieron miles de agresores verbales. Gentuza que las insultó en las redes sociales como consecuencia de las mentiras que difundieron Cristina Seguí, Javier Negre y otros personajes de la extrema derecha que hacen negocio sembrando bulos. Dos años después, hace solo unos días, los cuatro menores acusados de la violación múltiple alcanzaron un acuerdo impulsado por una de las acusaciones por el que reconocieron los hechos horas antes de que comenzase el juicio. Dos de ellos han aceptado cuatro y tres años de internamiento en régimen cerrado y otros tres de libertad vigilada. Los otros dos tendrán que cumplir cinco años de libertad vigilada. Todos tendrán que asumir, además, órdenes de alejamiento de cinco y tres años. Y han pagado indemnizaciones de 10.000 euros a una de las víctimas. Facua aportó a la Fiscalía certificados digitales que acreditaban los mensajes publicados por la fundadora de Vox. Certificados que serán utilizados como prueba de lo ocurrido en el juicio contra Seguí, ya que borró los mensajes por orden de la Agencia Española de Protección de Datos. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Qué pasa? Vaya tres meses que te has pegado. Oye, que te han venido muy, muy bien. Yo creo que tienes que cogerte otros tres meses. Fíjate lo que te digo. Que no, que no, que no, que no. Chao, 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 chao. Ay, 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 que me había olvidado de que hoy empezaba el podcast. Muy buenas. Comenzamos, y como siempre, con tres historias de actualidad. Tú estás en un registro de morosos. No. ¿Y cómo lo sabes? Acabamos de denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos a la filial en España de la multinacional estadounidense Equifax, responsable de la gestión del principal fichero de morosos del país, ASNED. Seguro que te suena. Le hemos denunciado porque la empresa nos obstaculiza a los usuarios el ejercicio de nuestro derecho a conocer si estamos incluidos en ese fichero, los motivos y, en caso de que el origen sea una deuda incorrecta o ya pagada, solicitar que eliminen nuestros datos. Y es que hemos podido comprobar que Equifax solicita a los usuarios datos personales protegidos que son innecesarios para poder consultar si figuran en ASNED. Concretamente, les exige que faciliten la ciudad, el código postal y hasta la calle en la que residen. Además, no admite las solicitudes realizadas mediante escritos firmados con certificado o DNI electrónico, exigiendo el envío de una imagen del DNI físico o el pasaporte. Así, Equifax no solo rechaza las peticiones efectuadas por los consumidores mediante correos electrónicos en los que adjunten un documento con su firma electrónica para acreditar su identidad, sino que tampoco las acepta cuando ese documento se sube a la plataforma web de la empresa en la que obliga a darse de alta para realizarle cualquier consulta. Si el usuario sube ese documento con su firma electrónica al área de la web de la empresa donde pide una imagen del DNI o el pasaporte, recibe posteriormente un correo electrónico donde le indican que su petición ha sido denegada, pese a que la firma, mediante certificado o DNI electrónico, es una prueba suficiente e incontestable acerca de la identidad del usuario que impide su usurpación. Para que Equifax considere que la alta en su plataforma ha sido completada y acepte con ello la tramitación de cualquier tipo de consulta o solicitud, exige no solo que aclaremos cuál es nuestro nombre, apellidos y DNI, sino también la imagen del documento de identidad, la ciudad en la que vivimos y el código postal e incluso la calle. Datos absolutamente innecesarios para verificar la identidad del usuario. Así que a ver si la agencia de protección de datos reacciona rápido a nuestra denuncia, provoca que Equifax corrija estas irregularidades y de paso le aplica una multa por las trabas que ha planteado a multitud de usuarios. Otro asunto, tras paralizar la emisión de las facturas eléctricas durante más de un año a cientos de miles de usuarios, la Junta de Andalucía ha impuesto una irrisoria multa de 600.000 euros a la distribuidora eléctrica del grupo Endesa, e-distribución. Se trata de unas irregularidades que fueron denunciadas por Facua y numerosos usuarios. La Secretaría General de Energía de la Junta de Andalucía ha impuesto la multa a la distribuidora por haber provocado que desde septiembre de 2020 hasta finales de 2021, multitud de clientes dejasen de recibir sus facturas eléctricas y los cargos correspondientes. Cientos de miles de usuarios se vieron afectados en toda España, aunque la cifra concreta todavía no ha trascendido. Las irregularidades tuvieron alcance nacional, pero Andalucía es la única comunidad que ha anunciado públicamente la aplicación de una sanción. Una sanción, que en cualquier caso es muy reducida, teniendo en cuenta el alcance de unos hechos que privaron durante meses a los afectados de conocer los datos relativos a su consumo y los importes que les cargarían, como tampoco pudieron acceder a las tarifas aplicadas en el caso de los acogidos a la semirregulada PVPC. Son tarifas en este caso que varían cada hora. La distribuidora de Endesa no enviaba a las comercializadoras eléctricas los datos de consumo necesarios para emitir las facturas, por lo que éstas no enviaban ni cargaban esos recibos a los clientes. Las anomalías en la facturación, que se produjeron a nivel nacional, comenzaron en septiembre de 2020 pero no fueron reconocidas públicamente por Endesa hasta marzo del año siguiente. La empresa las atribuyó a un problema informático generado en el marco de un proceso de migración de sus sistemas de cobro y anunció que a finales de ese mes, marzo de 2021, quedaría totalmente resuelto. Pero Facua volvió a advertir públicamente en mayo que continuaba recibiendo reclamaciones de afectados que no recibían sus facturas. La Junta de Andalucía ha anunciado que siguió recibiendo denuncias de afectados hasta el mes de diciembre de 2021. Por cierto, seguimos con nuestras denuncias por irregularidades en festivales de música y seguimos esperando que las autoridades competentes dejen de ser unas incompetentes y hagan algo para proteger los derechos de los consumidores. Denuncias este año ya llevamos dos. La primera contra los organizadores del Festial, que tendrá lugar el 31 de mayo y el 1 de junio en Ciudad Real. ¿Por qué? Pues por no permitir lo típico, el acceso con comida ni bebida de fuera, para que se la tengas que comprar a ellos. La segunda denuncia contra los organizadores del Waramp, celebrado ya el 3 y el 4 de mayo en Murcia. Los hemos denunciado también por obligar a la gente a comprar la comida y bebida que venden ellos dentro del recinto. Bueno, obligar, claro, es que si no te dejan entrar con la tuya no te queda más remedio durante las muchísimas horas que dura el festival a comprársela a ellos. Pero también por otros cuatro motivos. Cuatro nada menos. Por no permitir el reacceso al recinto a quienes compren el bono de un día si deciden salir para, por ejemplo, comer en la calle. Por no aceptar pagos en efectivo. Por quedarse con todo el dinero que sobre de las famosas pulseritas cashless si no se reclama en el plazo de cinco días. Y por cobrar una comisión de 1,50 euros a quienes soliciten recuperar el importe. Evidentemente, la gente a la que le ha sobrado esa cantidad o una inferior no lo reclama. Y con ello, la empresa infla fraudulentamente sus beneficios. Y a continuación, David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy volvemos a hablar del aceite de oliva y la evolución de su precio en los primeros meses del año. Pensarás que este producto ya está rematadamente caro y que ya no le queda otra que bajar de precio. Pues siento decirte que no. Que los supermercados siguen riéndose de los consumidores y continúan aumentando el precio del aceite de oliva, pese a que en origen acumula 12 semanas consecutivas de bajada en estos primeros meses. Sí, sí, ha escuchado bien. El precio que se le paga a los agricultores ha acumulado tres meses seguidos decreciendo, aunque esta bajada no se está viendo reflejada en los supermercados. Es más, el litro de aceite de oliva virgen extra ha aumentado su precio entre enero y abril un 4%. Actualmente, el precio medio de la botella de plástico de un litro alcanza ya los 13,45 euros. Al principio del año era 12,92 euros, 53 céntimos menos. Estamos hablando de la media, pero hay casos, como el virgen extra, arberquina y hojiblanca de la marca Carbonell, que en Hiperco alcanza ya los 15,99 euros. Lo mismo ocurre en la garrafa de 5 litros. Su precio medio en enero era de 56,60 euros, mientras que actualmente alcanza los 59,37 euros. En este tipo de envases se ha registrado un incremento de precio del 5% en estos primeros cuatro meses de 2024. El producto más caro de los registrados en nuestro estudio es la marca Maestros de Hojiblanca, cuyo precio en Hiperco alcanza ya los 65,89 euros. Dime tú qué familia puede permitirse estos desorbitados precios. Yo ya estoy haciendo un cursillo de introducción a la cocina inglesa para aprender a cocinar con mantequilla. Ahí lo veo. Pero vayamos al precio en origen. A mediados de abril se pagaba el litro de virgen extra a 6,88 euros. Esto es 1,21 euros menos que los 8,09 que cobraban los agricultores a principios de año. Esta tendencia a la baja en origen también se aprecia en el aceite de oliva virgen. En enero se pagaba al agricultor 7,35 euros por litro, mientras que en la segunda semana de abril su precio estaba a 6,21 euros litros. La diferencia, como pueden comprobar, es bastante significativa. Tanto el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, como las autoridades de protección a los consumidores, tienen competencia sancionadora ante la subida de márgenes aplicada desde enero del año 2023 en los alimentos que están con el IVA rebajado. Porque precisamente el aceite de oliva está entre estos alimentos considerados básicos y que por tanto están afectados por esta iniciativa. No vamos a negar que en el caso del aceite se ha producido incremento en los costes en el último año debido fundamentalmente por la sequía y por la poca producción en las dos últimas campañas. Pero es que una cosa no quita la otra. Y es evidente que los supermercados juegan con esa posibilidad de aumentar precios y han aumentado los costes de producción para ampliar sus márgenes de beneficio y ganar cuanto más mejor, pese a tenerlo prohibido. Ministro Bustindui, ya es hora de que aclare que han respondido las grandes cadenas de distribución al requerimiento que le ha hecho para que acrediten la subida de precios que han aplicado no solo en el aceite de oliva, sino también en las frutas, en las verduras, en la pasta, en las legumbres, en la leche, en el queso, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que le han contestado, claro. Los consumidores queremos respuestas y también queremos que las posibles sanciones que se le puedan imponer sean ejemplares y no mini multitas que solo le animen a seguir saltándose la ley. Te ayudamos. El asesoramiento de Queca Sánchez. ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. En esta ocasión te voy a hablar sobre las molestas llamadas comerciales o de spa. ¿Recibes llamadas comerciales incesantes y a cualquier hora? Yo no hay un día en que no reciba dos o tres. ¡Qué desesperación de verdad! Y es que es ilegal que te llamen si no has dado tu permiso. La ley solo permite realizar llamadas comerciales de una empresa a quien haya autorizado expresamente a recibir ofertas por teléfono de esa empresa. Al principio de la llamada deben decirnos si nos llaman de la empresa que ofrece un servicio o un intermediario, indicando su nombre. También deben informarnos que podemos oponernos a seguir recibiendo llamadas y cómo hacerlo. ¿Hasta la coronilla de llamadas molestas? Te cuento cómo denunciar. Puedes hacerlo de una forma telemática, entrando en la web de la Agencia de Protección de Datos. No necesitas grabar la llamada, solo cuenta lo sucedido sin que hubieras dado tu consentimiento. Lo primero, indicar la línea en la que recibiste la llamada y aportar algún documento que acredite que eres su titular, como puede ser la factura. Luego menciona la hora y el número de teléfono de la llamada. Si el número estaba oculto no hay problema, la Agencia puede investigar sobre ello. Si es posible, aporta un pantallazo del móvil en el que aparezca el número desde el que recibiste la llamada. Si no, no te preocupes, no es un requisito indispensable. Por último, contar de qué compañía estaban haciendo la oferta. Cuanta más información y más detalles podamos aportar, mucho mejor. Ya, ya sé que es complicado, porque la mayoría de la gente no aguanta más de dos segundos y corta directamente la llamada maldiciendo el momento en que decide descolgar el teléfono. Calma, si te sirve de consuelo nos pasa a la mayoría. Ya sé que mal de muchos, pero si es que si muchas personas afectadas lo denunciamos y si lo hacemos de forma masiva es como podemos conseguir provocar sanciones con las que se les quiten a estas empresas las ganas de seguir saltándose la ley a la torera. Es posible que la empresa se niegue a resolver el problema o ni tan siquiera te conteste. Ya lo sabes y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre una socia de Facua a la que EasyJet tuvo que indemnizar tras perderle una maleta durante casi cuatro meses, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o alguien cercano. En junio de 2022, Ana María se fue de viaje a Copenhague. Voló con EasyJet facturando su equipaje. Pero al llegar a la capital danesa comprobó que sus maletas no salían por la cinta del aeropuerto. Tras cerciorarse de que efectivamente su equipaje no había llegado al destino, la afectada registró la incidencia en la página web de EasyJet y rellenó el llamado parte de irregularidad de equipaje, PIR, algo que es indispensable si te ocurre algo parecido, porque si no, luego te pueden decir que sí te llevaste la maleta del aeropuerto y que les están intentando marcar un gol. El documento se solicita en el mostrador de la compañía aérea y tal y como hizo Ana María, toda la documentación referida a la pérdida del equipaje debe entregarse a la aerolínea en un plazo de 21 días como máximo tras el vuelo. Pero lo más importante es que en este caso la usuaria se encontraba en una ciudad que no era la suya, sin nada, así que se vio obligada a comprar ropa para vestirse y enseres varios. Ana María hizo su viaje y regresó a España sin noticias de sus maletas. Tuvo que pasar un mes para que los tipos de EasyJet se dignaran a mandarle un correo electrónico a esta usuaria diciéndole que empezarían a rastrear para si en 45 días no aparecía la maleta, entonces ya la darían por perdida y podría reclamar. Pero mientras tanto se tenía que esperar ese mes y medio. La aerolínea estaba queriendo tomarle el pelo porque la normativa deja clarito, cristalino, que el equipaje se considera definitivamente perdido si se retrasa más de 21 días la localización. Y si ese plazo se cumple, el usuario puede pedir la indemnización que corresponde. Pero en EasyJet querían pasarse de listos y tener más tiempo para ver si el equipaje aparecía por algún lado. Lo curioso es que finalmente lo dieron por irremediablemente perdido. Y sin embargo, la maleta terminó apareciendo cuatro meses después. Pero no adelantemos acontecimientos. Tras ser informada de que la maleta ya estaba definitivamente perdida, Ana María decidió acudir a nosotros para que le ayudáramos a reclamar la indemnización a EasyJet. La normativa dice que el dinero máximo que se puede pedir en esta situación es el equivalente a 1.288 derechos especiales de giro. Derechos especiales de giro. Eso que parece una moneda sacada de cualquier distopía cyberpunk tiene un equivalente en euros que fluctúa con el tiempo. En el momento de nuestra reclamación, el total equivalía a 1.538 euros. Esa fue la indemnización que le exigimos a EasyJet, teniendo en cuenta los perjuicios que sufrió Ana María al perder su equipaje en el viaje. La aerolínea siguió retrasando el pago de la indemnización que correspondía a la afectada y durante ese tiempo el equipaje finalmente apareció. Como adelantaba antes, más de cuatro meses después del viaje a Copenhague aparece el equipaje, pero su aparición no cambiaba nada. Se había producido muy por encima del límite máximo de 21 días que dice la normativa. Así que EasyJet seguía estando obligada a pagar a Ana María los 1.538 euros, aunque recuperó su equipaje. Así que finalmente, después de varias reclamaciones más por parte del equipo jurídico de Facua, donde insistimos en que debía abonar dicho dinero a nuestra socia y EasyJet le entregó el dinero. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues se acabó por hoy. Terminamos nuestro programa número 39. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bien, ¿no? Yo creo que guay, tío. Lo que pasa es que luego, ya sabes, ahora llamo a Sergio y me dirá que la he cagado, que la he cagado, que no paro de cagarla, en fin. ¡Sergio! Sí, hola, ¿qué pasa? Oye, que me pillas, que me pillas como la semana pasada, tío, que estoy en un sitio que hay poca cobertura, hay viento, ¿sabes? Estoy, no sé, no sé. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.